y trabajadores, creó los campus orientes, el campus San Joaquín y San Carlos de Apoquinto. Tal como él lo señala textualmente, se esforzó por crear una nueva universidad abierta y arriesgada, capaz de embarcarse en los sueños de país, a pesar de las confusiones de esos sueños. Una universidad que acogiera juventudes de todas las vertientes, no sólo de la elite conservadora, que explorara las ciencias y las artes, en fin, que se sumara al programa nacional que habían construido desde el Estado la Universidad de Chile y la Universidad Tecnica del Estado. No para competir desde distintas torres sectarias, sino que para enriquecer la vida intelectual, espiritual y cultural del país. Veinte años después, la vocación pedagógica de Fernando lo llevó a sumarse a la creación de la Universidad de Arces, presidiendo su primer consejo superior y poniendo su entusiasmo a disposición de un proyecto de universidad privada no negocio, tal como él mismo lo denominó. A este impresionante currículum debemos añadir su breve desempeño como intendente de la región metropolitana en 1994, intentando la misión imposible de coordinar a los 35 alcaldes de la región, celosos de quien percibían como un potencial erosionador de la autonomía municipal. Este libro es una creación colectiva, tal como han sido tantas obras grandes y pequeñas realizadas a lo largo de su vida por nuestro admirable amigo y colega, Fernando Castillo Velasco. Es como estar frente a una orquesta sinfónica, donde un conjunto de instrumentos se conjugan para interpretar una composición familiar. Fernando es su conductor, y tocan algún instrumento, personas que colaboraron con él en sus múltiples iniciativas como arquitecto o como servidor público. Germán Schoenberg, cuyo fallecimiento más lamentado apenas días atrás, vendría a ser una suerte de primer violín. Sara Campos y el arquitecto Humberto Velasco, forman parte de esta orquesta. El resultado final es una obra donde cada uno de los temas que desarrolla el autor es enriquecido por estas visiones complementarias. El libro ilustra claramente este rasgo fundamental de Fernando Castillo de asumir sus tareas en forma colectiva Lo fue desde el comienzo de su carrera profesional en las décadas del 50 y 60 cuando compartió su legendaria oficina de arquitectura junto a Héctor Valdés, Carlos García Huidobro y más tarde el chino greciano También lo fue en la reforma de la Universidad Católica donde se apoyó en jóvenes como el propio Germán Schoenberg Miguel Ángel Solar o José Joaquín Blune además de un equipo interdisciplinario de planificación dirigido por el joven ingeniero Fernan Díaz que formuló un plan de desarrollo fundamental para dar coherencia a los nuevos proyectos académicos de infraestructura o equipamiento Las comunidades, esos singulares grupos de vivienda fueron concebidos con la estrecha colaboración de los colegas Pablo Labé, Joaquín Velasco y otros que seguramente se les cargan ¿Qué decir de Villa La Reina? Donde Fernando fue capaz de movilizar a unos 5.000 pobladores miembros de cada uno de cada una de las casi 2.000 familias comprometidas trabajando todos los sábados y domingos sin descansar ni desfallecer durante 3 años Este estilo de trabajo en equipo es un mérito personal no menor importante de subrayar en los tiempos actuales dominados por un individualismo exacerbado y por ignorar la solidaridad Germán Schoenberg utiliza el concepto de conviabilidad para definir estas comillas forma de vida con los otros en la que todas las prácticas cotidianas se orientan a reforzar o estar con el otro en un placer, un hacer o un sentir común Más adelante, Germán valora comillas, la capacidad y disposición de Castillo para trabajar con los jóvenes y con sectores distantes a los poderes establecidos como son los pobladores, los sindicatos y muchas formas de organizaciones de base La conviabilidad implica el pluralismo y la diversidad va mucho más allá de la tolerancia porque no sólo acepta al otro y al distinto sino que lo busca cree en el valor creativo de la diversidad y en la capacidad de innovar de los jóvenes Hasta ahí la cita de Gélez Conscientemente, este libro no está dividido en capítulos sino que en lecciones El autor declara en el plólogo que todos los seres humanos acumulamos hechos y experiencias que nos van dejando lecciones útiles para la vida Y más adelante agrego Por haber tenido una vida tan privilegiada me permito contar las experiencias que vuelven de mis recuerdos y transmitirlas como las grandes lecciones recibidas en el curso de la vida Desde ese anhelo de ser útil hasta más allá de mis días Es que deseo dejar mis testimonios No como una biografía que poco puede interesar sino como lecciones que siento, tal vez inmodestamente como un aporte al enriquecimiento de muchas otras vidas Y caramba, ¿cómo ayudan estas lecciones? En buena hora La sola experiencia de relatar los pormenores que hicieron posible la construcción de Villa La Reina cuyo delegación de pobladores nos honra con su presencia ya justificaría este libro Fernando subraya la importancia de generar confianza que en Minas Los dirigentes y grupos que debían estar de acuerdo tenían visiones, valores e intereses distintos y muchas veces opuestos y sin embargo la tenacidad y el talento de Fernando lograron deponer los desacuerdos acabar con los sectarismos y concertar todas las voluntades en torno al objetivo común El autor concluye en este aspecto diciendo que comillas, esta gran historia demuestra primero, la inteligencia y capacidad del pueblo chileno cuando es protagonista y no mero observador de los acontecimientos segundo, su entrega total a una causa cuando cree en ella y tercero, la capacidad para convivir en armonía cuando se siente unido por una causa que los envuelve a todos La más importante de las lecciones que Fernando Castillo transmiten de esta experiencia comillas y que desgraciadamente se ha perdido completamente en el Santiago post dictadura es que no se debe segmentar la ciudad con comunas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría la tercera, cuarta y quinta lección del libro se refieren a la arquitectura como la lección de vida Fernando se introduce aquí en el oficio que ha practicado toda su vida la arquitectura esa disciplina que ha profesado dignamente esforzándose por repartir la belleza cualquiera que fuera el proyecto que debía enfrentar ya sea una vivienda social o una comunidad una industria o una universidad cuidando el entorno protegiendo la flora existente y el paisaje él mismo afirma que desde un comienzo comillas como oficina no teníamos un enunciado de esos que ahora llaman misión estábamos convencidos que nuestra vocación era ser arquitectura moderna y no responder a cualquier encargo por el mero afán de aumentar nuestra cartera de proyectos no hay una enunciado